¿Qué valoración haces de este empate? Se escapan dos puntos, no sé si eran vitales o transcendentales para el equipo. Bueno, antes de todo quería darle mucho ánimo a Paco González, al secretario del club, que le hemos intentado brindar la victoria y por desgracia no ha podido ser. Respecto al partido, creo que hemos empezado muy bien, como empezamos muchos partidos aquí en casa, con ocasiones, no hemos tenido la suerte o la posibilidad de habernos adelantado. Y bueno, después sabíamos que el partido con el tiempo se iba a igualar un poco, porque son buenos jugadores, son muy buenos jugadores. Ya lo dije antes, porque fui a verlo en directo y son muy buenos jugadores, con muchos estarán en categoría superior en muy poco tiempo. Y después esa parte va a ser un poco loco. Nosotros hemos tirado mucho de corazón, para mí los jugadores han dejado y todo, y no lo puedo recriminar nada. Y hemos tenido la fortuna de adelantarnos. Y después, bueno, la mala fortuna del gol de ellos, un despeje de Ángel, que cambia la trayectoria del balón y se cuela adentro. La verdad que está siendo duro, creo que nunca nada a favor, porque metemos el gol, pero tenemos cinco o seis ocasiones claras, no las metemos. Y bueno, ellos han tenido alguna ocasión sin aparte, sobre todo el balón parado. La falta está por mi lado, ha sido una falta estupenda, y Matías la ha sacado muy bien. Y bueno, la verdad que a mí los jugadores hoy se han dejado todo. Están muertos ahí en los vestuarios, se han dejado todo, lo que les pedimos, lo que les pido. Y es una pena, porque creo que el trabajo que hacen no están teniendo recompensa. ¿Qué le falta al equipo entonces? ¿Acierto, calidad arriba? ¿Acierto nos está faltando siempre? No sé si calidad, dinámica. Hoy las ocasiones han ido entre tres palos, el portero ha hecho dos buenas paradas. Pero nos está faltando esa festividad, que muchas veces también es la dinámica. La verdad que en ese aspecto estamos trabajando, hacemos muchas tareas de finalización. Y bueno, a ver si tenemos la suerte de cambiar esta rutina de cara a gol, porque no está haciendo fortuna para nosotros. ¿Es un paso atrás este empate? Siempre, en este Jerez siempre es un paso atrás. La derrota se ha pasado atrás. Hoy veníamos con muchas ganas, con mucho interés, con mucho esfuerzo. Creo que el equipo ha derrochado todo lo que tenía adentro. Creo que se han dejado todo en el campo, sin jugar un fútbol muy brillante. También el campo no estaba en buenas condiciones, pero queríamos hoy dejarnos el corazón, dejarnos el alma. Creo que el equipo ha sido, hemos tenido ocasiones. Ellos han tenido alguna ocasión también, un buen equipo. A ver si se ha igualado el fútbol, porque el rival también juega. Y es una pena. Queríamos una victoria hoy, la hemos tenido cerca, la hemos acariciado, pero se nos ha ido una guada desgraciada. ¿Daba la sensación en la segunda parte de que a Córdoba incluso le falta un poco de colmillo, porque si no, al final incluso se lleva el partido? El 1-1 ha sido un varapalo seguro, el equipo. Por eso del banquillo ha intentado animar que sigan así, porque ha sido un varapalo, porque te deja todo en el campo, te adelanta y en un balón, un tiro lejano que seguramente Matías hubiera parado, pues Ángela desvía la desvía y la mala suerte que se cuela. ¿Y ahora qué, David? Porque el equipo llega siempre a casa de derrotas y estaba sacando los partidos adelante, tanto en Champions como aquí, ahora ya esa dinámica hay que cambiarla, ¿no? Porque si no, las cosas se ponen muy difíciles. No, ahora, de semanas anteriores. Estamos trabajando para intentar cambiar la dinámica y no lo estamos logrando. Hoy los tres puntos hubieran sido muy positivos, hubieran dado ese aire, esa frescura y no ha podido ser, lo teníamos en nuestras manos y se nos escapaba. ¿Qué tiene Marcelo? Pues la... creo que el líquido ha notado ahí un poco, lo harán las pruebas y veremos el 1-1 de martes a ver qué es lo que tiene. Descartado ya para... No lo sé, no lo sé. A ver lo que dice el médico de ellos. Marcelo, Oca, son guerreros, son de batalla. Cuando se ha salido imagino que tendrá algo, pero no lo sé. Vamos a esperar las pruebas. ¿Y el cambio de Oca también ha sido...? Sí, yo estaba ya cansado, ya mucho tiempo sin competir. Hoy queríamos meterlo para el tema de balón parado, que ha afinado un buen rematador. Ha tenido un par de ellas, sobre todo una que se le ha ido arriba. Y después ha llegado a oficiar con... ha llegado cansado y ha pedido el cambio, porque también ellos a la contra son chicos jóvenes con mucho dinamismo y queríamos meter a Anja ahí para darle un poquito de frescura, porque ha pedido el cambio, Oca. El domingo el líder, que no llegáis en el mejor momento para ese partido. No, para nada. Pero bueno, es un derbi, los derbis... Puede pasar de todo, nos juntaremos con la mejor energía, la mejor gana posible. Vamos a competir, vamos a hacer buen partido y a ver si... y si somos capaces de cambiar la dinámica. Más allá de lo deportivo, en el callense, cuando uno dice de la salida de dos palos, no sé... Creo que no es momento ahora, estoy cansado del partido, no voy a opinar nada. Y bueno, ya con más tiempo y con la cabeza más fresca, si tendré que opinar, pues bueno, opinar. No soy el que tengo que opinar, pero ahora mismo no es el momento.